El incendio en el Amazonas preocupa al mundo y realmente notamos que en los jóvenes hay una conciencia tan fuerte, están compartiendo, están angustiados. Niños, adolescentes, jóvenes y de hecho por eso invitamos también a Bruno Rodríguez que va a representar a los argentinos en la cumbre organizado por la ONU en Nueva York sobre estos desastres climáticos. Bruno, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. 18 años tenés. Sí. Bueno, y nos vas a representar en esta cumbre. Sí. Ojalá sea una muy buena representación poder llevar las problemáticas de la juventud en Argentina y en Latinoamérica acerca de cómo avanza la crisis climática y ecológica en la región. Así que bueno, con muchas expectativas. Y para nosotros también, porque desaparecen tremendos bloques de hielo, aumenta la temperatura del planeta y ahora este incendio en el Amazonas. ¿Cómo lo vivís vos a esto? Bueno, yo represento a jóvenes por el clima argentina. Es que es el movimiento que encabeza la lucha en contra de la crisis climática y ecológica en el país. Nosotros definimos a esta problemática como un asunto de derechos humanos y de justicia social principalmente. Así que en ese sentido, en ese concepto, se aboca nuestro activismo. Bueno, se suma esta novedad del Amazonas. ¿Por qué está calando tan fuerte, tan hondo y tan necesariamente en los jóvenes y en los adolescentes? Bueno, por varias razones. Ya paso la data. Hoy va a haber una movilización en frente de la Embajada de Brasil repudiando la indiferencia y también la depredación ambiental que lleva adelante el gobierno de Bolsonaro. Claro, estamos hablando de un gobierno abiertamente negacionista, estamos hablando de un gobierno que recortó el 95% del presupuesto dedicado a combatir los incendios forestales, estamos hablando de un gobierno que responde a intereses corporativos que evidentemente son los que están destrozando nuestro planeta, los que están destrozando nuestras tierras y eso va a recaer en nuestra generación más que nada. Es que ustedes van a heredar un planeta que por lo visto estamos fallando en cuidar, ustedes van a heredar esto, y tus hijos, tus nietos. Totalmente, son acciones ajenas a nuestra generación y encima nos dicen que son el futuro de los jóvenes, cuando en el presente estamos intentando colocar este tema en la agenda pública de forma permanente. En este caso el Amazonas está concitando la tensión, pero hay otros temas graves del planeta, ¿no? Como por ejemplo... Sí, por ejemplo el agronegocio que avanza en la Argentina, la depredación ambiental en nuestro país tiene distintas expresiones, distintos sujetos sociales que son afectados, por ejemplo los pueblos originarios, que son desplazados y reprimidos permanentemente en las políticas de desmonte, la violación de la ley de bosques, ahora pudimos obtener hace poco la constitucionalidad de la ley de glaciares, pero bueno, son pasos. Ahora Bruno, ¿cómo se complementa la necesidad de más alimentos para más seres humanos con el desarrollo sustentable? ¿Es posible? Es posible si atacamos aristas muy específicas del debate. Por ejemplo, hoy en día por acumulación de actividades productivas, la ganadería es una de las principales razones de la crisis climática y ecológica, de la emisión de gases de efecto invernadero. En ese sentido, si vemos a Argentina que tiene una capacidad para poder abastecer en términos alimentarios a 400 millones de personas. Todo este alimento que producimos en agricultura se lo damos a ganadería. ¿No podría ser destinado a la población? Y la última pregunta, realmente es muy interesante, todos los aspectos de 18 años tiene, por eso nos va a representar. Hay algunos científicos que dicen, o hemos escuchado, nada más que ver con un científico, a Donald Trump, diciendo que lo del cambio climático es un verso. ¿Cuál es tu opinión? ¿Nos puede parecer una coincidencia que en su totalidad el oficialismo norteamericano, el partido republicano, en términos absolutos, sea negacionista? No. Hoy en día las campañas electorales pueden ser financiadas por empresas. La industria de los combustibles fósiles hoy deposita millones de dólares en esas candidaturas. Entonces, se trata de una defensa de intereses. El 27 de septiembre vamos a tener la próxima movilización internacional, así que esperamos duplicar la convocatoria para esa fecha. Bruno Rodríguez tiene 18 años. Muchísimas gracias. A vos. A vos. A vos. A vos. Gracias por ver el video.